Kimberly Flores comparte su proceso de transformación y le llueven críticas. Se dice que primero Gomita la opacó en el bautizo de su hija y ahora le llueven críticas al por mayor y es que a Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, a través de sus redes sociales, compartió que ella y el cantante Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, festejaron el bautizo de su hija. Sin embargo, los internaftas comenzaron a burlarse de la chica fitness. Y es que la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, últimamente ha dado de qué hablar en las redes sociales por las provocativas fotografías que comparte al presumir su impactante físico con atuendos muy sensuales. Pero en esta ocasión, Kimberly Flores fue llamada vulgar por lucir un atrevido vestido para el bautizo de su hija. La esposa de Edwin Luna, a través de las redes sociales, decidió compartir el proceso de su transformación para lucir espectacular en el bautizo de su hija. Pero el resultado dividió opiniones en las redes sociales, desatando una ola de críticas en contra de Kimberly Flores. El video fue compartido a través de la cuenta oficial del programa Suelta la Sopa, donde se puede apreciar a la chica fitness Kimberly Flores con la compañía de su maquillista y experto en peinados, aunque lo que más impactó a los internautas fue el vestido que escogió para el bautizo. Kimberly Flores decidió usar un diseño muy atrevido dejando al descubierto su diminuta cintura. Esto causó las burlas de los internautas que no dudaron en enviarle comentarios muy desagradables, ya que no era el atuendo adecuado para un bautizo, pues así lo han comentado. Comentarios como ¿Qué naca? ¿Qué vulgar es? Corriente, espantosa, ya se cree una Kardashian, pobrecita. Entre otros fueron los mensajes que recibió Kimberly Flores por usar un atrevido escote para acudir a la iglesia. La esposa de Edwin Luna, a pesar de las críticas, no ha opinado nada al respecto. Por otro lado, algunos internautas criticaron que el vestido no fue el adecuado para el bautizo. Por un lado, sus fieles admiradores mencionan que se veía muy hermosa y preciosa. La bloguera Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, cada día llama más la atención de sus seguidores, no solo por su escultural figura o por tener una familia admirable, sino también por su estilismo. La influencer que ya cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, donde comparte sus rutinas de ejercicio y su dieta. Y a ti, ¿qué te pareció el vestido que llevó Kimberly Flores al bautizo de su hija? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!